¡Ey tú! No le cambies a este video si quieres ver cómo son las Nananás Surprise Ultimate Surprise, sigue viendo este video. Y bueno chicos, la verdad es que no me resistí y decidí comprarme la Nananás Surprise Teens que me faltaba de las Ultimate Surprise. Como ustedes saben, compré la del conejito que está por allá y decidí comprarme la del gatito de colores porque la verdad es que estas muñecas me tienen loco. Me encantan tanto como las Rainbow High, las Monster High, las LOL y todas las que se me hacen muñecas muy bonitas. Así que esta es la caja por enfrente donde nos dice que trae más de 100 combinaciones de ropa, nos muestra la muñeca que nos va a tocar y pues vemos la super mega mochila de gatito que la verdad es que están bien estorbosas, pero me encantan. Vamos a verla por la parte de atrás. Y recuerda seguirme en Facebook, Instagram y TikTok donde encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas ahí, que ahí te espero. Por la parte de atrás nos dice exactamente lo mismo que por la parte de enfrente vemos un artwork de nuestra hermosa muñeca que como podrán ver está super bonito y vemos todos los accesorios que traen, como podrán ver. Traen mucha ropita, muchos zapatitos, peine, lentes y la hermosa muñeca. Así que llegó la hora de abrir esta hermosura y verla más a detalle. Y bueno chicos, así es como se ve esta hermosa mochila. Cuando la abrimos y lo que vemos es que trae su instructivo, que me encantan estos instructivos, me recuerdan mucho a los instructivos de Barbie. Trae su popote para inflar el globo, el cual la neta es que no voy a inflar porque luego se hace un tiradero de espagueti de confeti. Aquí está el globo, ahorita vamos a ver qué es lo que trae adentro y luego lo quitamos y aquí tenemos cómo vienen las muñecas. Como podrán ver, nos dice que cuál será, pero pues ya sabemos cuál es y trae otro par de bolsas con sorpresas que ahorita veremos a detalle. Y vamos a destapar esta hermosa muñeca para ver qué tal está. Y aquí está ya libre nuestra hermosa muñequita y vean qué linda es. Me encantan estas muñecas Nanana Surprise Teens. Chéquense su ropa interior, sus calcetines, sus joyas, su cabello, su carita. Creo que son muñecas súper mega bonitas y lo que más me encanta es que están llenas de detalles. Así que llegó la hora de ver sus detalles y vestirla y ver qué tal se ve. Y bueno, aquí ya está la muñeca liberada de su prisión y como podrán ver aquí están todas las sorpresas. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolsitas que tenemos que abrir. Allá están las bolsas grandes donde venían, así que llegó la hora de abrir todas estas sorpresitas y ver a detalle toda la ropita de esta hermosa muñeca que la verdad es que estoy enamorado. Son muñecas bastante caritas, cuestan 70 dólares, que son como 1,400 pesos mexicanos. Sé que en México están bien caras, mi pequeño pai abrió esta muñeca. No recuerdo cuánto le costó, pero creo que tenía un poco de descuento. Visiten el canal de mi pequeño pai para que la chequen y vean el precio en México. Pero a mí me encantan, a mí me encantan. Por 70 dólares se me hace muy caro, creo que la mochila está de más, pero me encantan. Así que vamos a ver todas las sorpresitas que trae esta muñeca. Y bueno, así es como se ven todas las sorpresitas fuera de la caja. Esa fue todas las bolsas que abrimos. Aquí está nuestra muñeca. La primera sorpresa era ese ganchito para ponérselo a la mochila para que sea como un llaverote. Traía su peine, unos zapatos bastante bonitos. Chéquense, me encantan estos acá del gatito con la suela de arcoiris. Traía su gorro, traía esos lentes de gatito de arcoiris. Traía sus pantuflas de gatito que son como peluditas. Está bien padre ese show. Trae como su blusón de pijamita que trae un gato en un arcoiris. Me encantó. Trae sus super megabotas que es lo que más me gusta de esta muñeca. O sea, trae un abrigo de piel, trae un vestido con muchísimo vuelo como podrán ver. Pero trae del glitter que se cae, eso no me gustó. Y trae este conjuntito muy de table era la neta. Acá faldita como de vinipiel con su push-ups. La verdad es que está bien padre las sorpresas. Chéquense, ahí están. De lejos, esto es lo que compras por $70 dólares. Más la mochilota esa que la verdad es que sí me gusta. Pero bueno, prefiero nada más la pura muñeca. No sé qué voy a hacer con ella, no sé dónde la voy a poner. Y bueno, llegó la hora de ponerle sus outfits a esta muñeca para que la vean vestidita. Y aquí está el primer outfit que es la pijamita. Le puse su gorrito, su hermoso blusón que como podrán ver trae muchísimos detalles. Como el listón de colores, su gatito bordado que eso está muy fregón. Y sus hermosas pantumflitas. Chéquense nada más qué bonito. La verdad es que este outfit me encanta. También de la otra me gusta muchísimo. Al final les voy a mostrar todas las muñecas que tengo en esta línea juntas. Pero aquí está su primer outfit precioso con el cabello hermoso. Vamos a checar el siguiente outfit. Siguiente outfit. Este outfit decidí dejarlo simple y era suficiente con el vestido. Como podrán ver, le puse sus lentes, su vestido con mucho tul. Pero del que suelta glitter, eso es lo único que no me gustó de este vestido. Pero tiene bastantes, bastantes capas. Como podrán ver, son bastantes capas de esta. Y su forro en la parte de abajo. Y le puse sus zapatitos de plataforma de arcoiris de gatito. La verdad es que es un look bastante cute, bastante bonito. Sin el gorrito, dejámosla así con el cabello súper mega suelto. La verdad es que se ve bastante, bastante bonita. Y vamos a probar el siguiente outfit. Y aquí tenemos el siguiente outfit. ¿Qué decidí ponerlo? Yo no soy bueno para ponerle ropa a las muñecas. Pero así me gustó. También sin su gorro le puse su topsito, su faldita de minipiel. Que la verdad es que está súper padre. Chéquense qué padre el detalle de helado. Y le puse estos hermosos zapatos que dicen perfect. Como perfecto. Como si fuera de gato. Me encantan los zapatitos de colores. Creo que son muñecas muy bonitas. Y ahora le vamos a dar un twist a este estilo. Porque vamos a utilizar la misma ropa. Pero le vamos a poner un par de accesorios nuevos. Así que vamos a checarla a detalle. Y aquí está el último outfit. La verdad es que se ve padrísimo. Me gustó muchísimo su chaqueta de piel. Chéquense nada más. Está súper fluffy. Y qué tal sus mega bototas hasta la rodilla. Para que no las pueda doblar. Están bien padres. Chéquense por un lado. Trainsipper. Me encanta el diseño y el concepto. La verdad es que estas muñecas las amo. No sé. Se me hacen tan bonitas entre de trapo y de plástico. Y luego con ese cabellazo que es de nylon de muy alta calidad. Se siente súper bonito. Súper sedoso. Súper manejable. La verdad es que estas muñecas se me hacen muy bonitas. Y vamos a ver el resto de mi colección. Y contarles si valen o no valen la pena. Y aquí tenemos a la colección completa. Como podrán ver son muñecas sumamente bonitas. Estas dos chicas son la edición especial. Son las de 70 dólares las más caras. Por acá tenemos a Coco que costó 30 dólares. Y a estas chicas que también costaron 30 dólares. La verdad es que el precio de 30 dólares se me hace muy padre. Lo que me gusta de estas es que traen muchísimo más opciones de ropa. Pero la verdad es que creo que son muñecas muy 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 bonitas. Si te llaman la atención aquí en mi video o en fotografías. La verdad es que en persona las vas a mega amar. La verdad es que son muñecas súper bonitas. Una combinación entre muñeca de trapo y muñeca de plástico. Si te gusta el cabello largo como a mí te vas a volver loco con estas muñecas. Sobre todo que traen muchísimo cabello de muy buena calidad. Y la verdad es que los accesorios están padrísimos. Sus caras son muy bonitas como podrán ver. Tienen unas caras súper adorables. Ahí están todas mis chicas. Y la verdad es que estoy muy muy contento con estas muñecas. Así que como te dije si te gustan la verdad es que creo que vale la pena comprarlas. Y bueno te agradezco mucho por haber visto este video. Espero lo hayas disfrutado. Gracias por apoyarme, por comentar, por compartir, por darle like. Si eres nuevo en mi canal suscríbete. Hay muchos reviews de muñecas. Hay muchos consejos para que tengas a tus muñecas bonitas. Y yo pues ya saben ya me voy a jugar con mis muñecas. Que como podrán ver son muchas. Adiós los quiero. Gracias por darle like y comentar este video. Y compártelo si puedes. Nos vemos pronto. Adiós.